¿Qué tal? Bienvenidos a La Pera Limonera, el programa que más os quiere, porque os alimenta en cuerpo y mente, como siempre hacemos aquí. Claro que sí, Aitana, bienvenidos un día más. Vaya par de recetones que tenemos hoy preparados. Sí, sí, sí. Además también jugando con los contrastes, como nos gusta. Algo un poquito más saludable y luego, pues bueno, ya la compensación. Y un detallito importante, de vez en cuando utilizamos el microondas para cocinar. Pues hoy va a entrar en acción. Bastante, somos muy fans del microondas porque es limpio, es rápido y sobre todo es el electrodoméstico que menos gasta de toda la casa. Pues mirad, vamos a hacer en primer lugar salmón con verduras y setas envueltas en papillote. Efectivamente, y ese papillote que lo podríamos hacer en el horno, en este caso lo vamos a hacer en el microondas con grandes resultados. Y luego ya lo abordaremos, café con leche frita. Café con leche frita, café o leche. Tal cual, tal cual. Eso es. Estamos muy franceses. Qué rico va a estar. Pero bueno, que si no nos despistamos y vamos con la parte saludable primero, que nos la tenemos que ganar. Vamos con ese salmón. ¿Qué es lo que tiene? Tenemos ahí un lomito de salmón, nos falta retirar alguna espina y siempre, siempre, siempre con la piel. Siempre nos gusta cocinar los pescados con su piel porque de esa manera quedan mucho más jugosos. Necesitaremos también calabacín, puerro, trigueros, zanahoria, cebolla. Estos son los vegetales que hemos elegido, pero podemos escoger cualquier otro. Y luego tenemos por aquí orégano fresco, en este caso, que no es muy habitual, pero si lo encontráis no dejéis de usarlo porque es una auténtica maravilla. Unas setas, unas mini papas que ya están cocidas. Mandarina, sí, mandarina, le va a dar un toque genial al salmón. Y por último, sal, pimienta novena, negra, nuez moscada y aceite de oliva virgen extra. Muy bien, oye, pues ya tenemos aquí todos los ingredientes presentados y ya podemos hacer esta receta muy saludable. Saludable donde las haya. Y además nos va a permitir hablar de la famosa técnica, yo he dicho papillote, lo he españolizado, pero Daniel lo ha hecho muy bien, ha hecho papillote. Papillote o papillote, papillote tiene rima, o sea que si queréis podéis usarlo y si no papillote, que también está muy bien. Que queda muy bien también y queda muy a la cocina francesa, a la cuisine, ¿no? Así es. Bueno, tenemos la parte de los trigueros, ya sabéis que podemos ir uno por uno y si no, bueno, pues si tienes buena vista, ya sabes dónde el triguero se queda duro y leñoso, que es esta parte que no podemos aprovechar absolutamente para nada porque no tiene más que fibra, poco sabor, no nos aporta absolutamente nada. Yo sería de las que iría cortando uno a uno a uno. Pues oye, no pasa nada, que es muy relajante. Muy bien, la parte de tallo que se cocina un poquito, le cuesta un poquito más de cocinar, la vamos a cortar en tacos. Y las yemas. Eso es, ¿qué hacemos con las yemas? Porque las saltearemos. A ver, la receta va a ser sana, pero también nos vamos a dar el caprichito y va a haber parte de los vegetales. Vayan en el papillote, que al final es una cocción al vapor. Eso es. Sí, es una vaporera el papillote en realidad. Y parte de los vegetales van a ir salteaditos, como las papas, las setas, con ese doradito. Entonces combinamos un poquito de las dos para darnos salería. Esta parte al papillote. Luego tenemos el puerro. Esto es. Muchas veces el puerro, en los establecimientos, en las verdurerías, os dicen, te quito lo verde. Yo jamás le quito lo verde. No le quitéis lo verde. Te lo pueden cortar, porque sí que es cierto que si sobresale de la bolsa es un poco incómodo. Bueno, yo a veces, pues eso, en el frigorífico, que siempre se te queda ahí atascado. Pero, que te lo corten, pero que no te lo tiren, porque con esto, para un caldo es maravilloso. Lo que más sabor le va a dar al caldo es la parte verde del puerro. O sea, que nunca, nunca, nunca la tiréis. Para hacer caldos es maravilloso. Oye, pues ya está. Reservado también. Y la parte blanca del puerro sí que la vamos a cortar en anillas. O sea, que el papillote lo vamos a hacer con el salmón y con parte de las verduras y de las setas. Las verduritas más tiernas, mira, está también para el puerro, para el caldo, perdón. Y las partes más tiernas, como son la parte blanca del puerro, esto va a ir en el papillote. Ahí está. Vamos a cortar en oblicuo este corte que nos gusta tanto. Ahí está, como siempre. Muy bien, muy bien. Fiel a sí mismo, Daniel Iranzo, y su corte oblicuo. Sí, somos de costumbres, hasta que me cambie, me dé un siroco y los empecé a cortar de otra manera. Y entonces yo ya me corto circuiteria. ¿Qué le ha pasado? Los cocineros somos muy de sirocos y cuando nos da por algo somos cansos, eso es así. Tenemos el calabacín, ya está bien limpio. Y el calabacín, bueno, ya sabéis que lo podríamos comer hasta crudo, picado finito, pero siempre lo cocinamos. Así que podemos, nada, un breve cocinado, lo cortamos en rodajitas y enseguida está listo para cocinar. Muy bien. Rodajitas tal que estas. Oh, qué buena pinta tiene este calabacín, ¿eh? Qué rico está el calabacín a la plancha. Pues sí, a la plancha, al horno. Sí, ciertamente. De cualquier manera, con piel, sin piel, las cremas de calabacín, por supuesto. Yo siempre... Grandes alegrías. Sí, aconsejo con piel. Yo creo que es algo heredado de antes cuando se dejaban crecer tantísimo que la piel del calabacín era tan dura que muchas veces se pelaba. Pero hoy en día, los calabacines siempre con la piel. Muy bien. Rodajitas de cebolla murada. Que le van a sentar muy bien, además. Y, por cierto, el papillote nosotros lo vamos a hacer con papel de horno, ¿verdad? Pero también puede valer, por ejemplo, el film o el papel. En este caso, papelito de horno, importante en el microondas. El fin sería hacer una vaporera, sería al final... Pero un papillote es envuelto en papel. Aluminio sí que valdría, ¿verdad? En el horno sí, en el microondas no, porque la haríamos parda. Eso sí. Se puede meter en... No lo probéis en casa. Se puede meter, ¿eh? Metal en el microondas, pero de otra forma, siempre sumergido en un líquido. Cortamos en rodajitas y ahora ya vamos a disponer todos los vegetales y el salmón para preparar el papillote. Bueno, ya tenemos ahí un taquito de salmón, una suprema de salmón maravillosa. Qué rico está el salmón, ¿eh? Oye, y con la precisión de un cirujano, cómo está ahí, Daniel, quitándole las espinas que sobresalen, ¿no? Pues sí. Son nada sutiles, pero que molestan y hay que quitarlas. Uno de los pescados más fáciles de retirar las espinas, con unas pinzas de retirar, de estas con la base plana. Haciendo un poquito la depilación al salmón y ya está, rápidamente. Ya lo tenemos ahí. Pasamos, ¿verdad? Son como unas pinzas. Sí, para... Les voy a quitar los pelitos, pero sí. Pero en plan gigante. Muy bien. Ponemos por aquí papel de horno donde vamos a hacer el papillote y nos hemos preparado dos, porque como va a soltar un poquito de caldo, siempre es bueno tener un refuerzo así, ¿no? Es probable que se rompa. Y ponemos, vamos a repartir un poquito así. Papillote en microondas, ¿qué vamos a hacer, eh? Eso es, ponemos un poquito así al libre albedrío. Venga, sí, al libitum, ahí... Sí. Ahora que toca, a lo loco, un poco de puerro ahí. Un poquito así, nada, un poquito que caiga un poquito de todo, creo que me he pasado de calabacín y estamos repartiendo razonablemente. Claro, porque hay que hacerlo luego en la forma, hay que cubrirlo, el saquete, ¿no? Sí, y son raciones individuales. ¿Podría llamarse también saquete? Saquete. ¿Y no? Y la llaman papillote. Podría ser perfectamente. Me falta algo, unos tallitos de espárrago. Sí. Ahí lo tenemos. Muy bien. Que tengo un poco de todos los ingredientes, ¿no? Esto es muy importante. Golpecito de sal por aquí, golpecito de aceite, muy bien. Y eso con dos papeles para reforzar. Ahí lo tenemos. Vamos a ir y ponemos nuestra suprema de salmón maravillosa. Encima le ponemos más sal. Vamos a poner además un toquecito original, que es el de la nuez moscada, que como siempre decimos, hay que darle más vida a parte de los lácteos. Y qué raro, que no hay nata, ¿eh? Eso sí. Y hay... Me acercas, por favor, el rallador. Venga, el rallador, ¿qué más nos gusta? Ahí está. Ahí. Muy bien. Le sienta de maravilla la nuez moscada al salmón. Así que no escatiméis y ponedle... Ya veis, un toquecito importante. Muy bien. Pimienta negra también. También le gusta. Y también le va muy bien al salmón. La pide a gritos. Muy bien. Y ahora viene el pie, el cierre. Entonces, lo que tenemos que hacer es un poquito... Tenemos que conseguir un sellado lo más hermético que sea posible. Entonces, plieguecito por aquí. Así es. Damos unos dobleces. Y ahora es cuando se trata de dar muchos dobles. Cuantos más dobles demos, menos difícil que se salga el... Claro que sí. ...el vaporcito. Me recuerda mucho cuando envolvemos los regalos. Sí, sí, sí. Pero aquí tiene que ser con un esmero ya total. Con mucho cariño, ¿verdad? Estamos envolviendo un regalo a alguien. Bueno, de hecho, esto en la cocina clásica se saca a la mesa así. Se saca envuelto y entonces se desenvuelve delante del comensal para que vea todo el vaporcito que sale, que eso es una maravilla. Me gusta mucho cuando vas a restaurantes y te hacen esas coreografías. Sí, de cocina más afrancesada, de otro tiempo, pero que es precioso y que se está perdiendo un poquito. Te gusta en escena. Plegamos por un lado, también de la misma manera. Ve, sí, sí. Y por el otro, lo mismo. Pero insistiendo, ¿eh? Esto es origami. Ahí. Con mimo y mucho cuidado y, sobre todo, el último pliegue... Ahí está. ...por debajo. Claro que sí. Eso siempre ayuda. Ahora lo vais a ver. Claro, así ayuda a que no se abra el papillote. Claro, con el propio peso hace que se selle. Muy bien. Un buen truco. Si queréis hacer un buen papillote, con papel de horno, en microondas. Nos vamos al microondas y ponemos... ¿Cuánto? Depende de la potencia de vuestro microondas, entre 4 minutos, 5, y depende también del pescado y del grosor. ¿Vale? Ahí lo dejamos. Vale. Vais a ver que eso se infla. Y nos venimos a que esté frente... Eso sí. ...porque habíamos prometido un poquito de disfrute. Sí, un poquito de salteado y lo vamos a conseguir con las patatitas que tenemos aquí. Las rompemos toscamente. Claro, porque estaban ya cocidas, ¿eh? Sí, están cocidas, con lo cual aquí simplemente es el toquecito de dorado. Ponemos también las yemas de los trigueritos, maravillosas. Sí, van a haber un toquecito. Y las setas. Unas cuantas setitas. Ahí está. Y ponemos también lo que os decíamos, el orégano fresco. No es muy habitual encontrar orégano fresco. Pues no. Pero si lo encontráis o si en el monte, también es maravilloso. Sí, sí. Yo creo que de las pocas veces que he visto yo orégano fresco, pensaba que salía de la naturaleza ya en bote. En bote, ¿verdad? En bote seco y ya casi en una pizza. En bote seco con los agujeritos hechos ya para elegir. Aparte de que es muy estético, tiene un aroma maravilloso. Así que salteamos, golpecito de sal en escamas, golpecito de pimienta y ya veréis a la vuelta ese papillote. Ay, 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 ay. Madre mía, esto está inflado y bien inflado. ¡Tachán! Conseguido. Si el papillote sale así de hinchadito, es que lo hemos hecho bien. Si sale desinflado es que ha habido algún escape. Claro, ha habido algún escape de vapor. Y vamos a abrir. Aquí se ve que no. Esto es lo que se haría de cara al cliente, al comensal. A ver, a ver, a ver. Vamos a hacerlo. Vamos a imaginar. Sobre todo, cuidado, porque sale un vapor de aquí que... Que te deja los poros de la piel. Sí, bien abiertos, bien abiertos. Pero bueno, esto es lo bueno precisamente. Ahí. ¡Oh, la, la! ¡Qué punto de cocción más maravilloso! ¡Oh, mon dieu! Mira, 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 mira. ¡Qué espectáculo, de verdad! Palabras. Fíjate, el puntito de cocción del salmón, jugosísimo que está. Ahí está. Y cómo humea las verduras, ¿eh? Sí. ¡Qué barbaridad! Todo ese vaporcito de las verduras, pues maravilloso. Nos ha venido fenomenal para cocinar el salmón. Muy bien, pues yo creo que estamos ya listos para emplatar. Pues sí. Emplatar casi sin desmontar, ¿eh? Sí, hay que hacerlo con cuidadín. Eso es. Porque si el salmón está en su punto de cocción, ¿qué es lo que pasa? Que se deshace. Así tiene que ser. Ahí. Camastro de verduras hechas en papillota al vapor. Al lado tenemos la guarnición que habíamos salteado. Con esas patatitas, esas mini patatas, buenísimas. Cosa más rica. Madre mía, la cebollita morada que le da un toque espectacular. Ahí. Muy bien. Vamos ahí montando. Y ahora vamos con el salmón delicadamente. Esto nos vamos a ayudar del cuchillito. Mejor para no desmontarlo, ¿no? No quebrarlo. ¡Oy, oy, oy! ¡Taca, ta! Ahí lo tenemos. ¡Qué espectáculo! Comida sana y elegante, ¿eh? ¿Alguna hierbita más? Sí, sí. Espera, Itana, que le vamos a dar un toquecito. Fíjate. Ya me parecía a mí, digo, esto no está acabado. Tenemos por aquí un aceite de ajo y cayena, que nos va a servir para dar brillo y sabor. Da brillo y esplendor esto, ¿eh? A todo el conjunto. Y ya por último, como siempre, el verdecito que te crió. Ahí lo tenemos. Rematamos. Plato sanísimo, económico. Lo tenemos aquí sano, económico y elegante, ¿eh? Para quedar como un rey. Oye, hemos hecho salmón con verduras y setas en papillot. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!